Yo quiero representar un Juntos por el Cambio que no se deje manejar o manipular por el kirchnerismo. ...so pavimento. Acompáñenme. Voy a recibir a Patricia Burrick. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, quiero pedirte una mirada primero general y después nos vamos metiendo en... ...las palabras de la vicepresidenta anoche desde esa tarima, ese escenario que se armó en la puerta de su casa. La idea de la persecución, de la represión. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner viene en un plan desde antes de asumir como vicepresidenta que es absolutamente sistemático y pensado respecto a qué hacer en cada etapa porque ella sabía que en estas causas y sobre todo en esta debialidad y en Otesur y en algunas de las causas importantes que atraviesa, iba a llegar a estas instancias. Y entonces fueron armando una defensa totalmente basada en la persecución política, en ella como posible presa política, en la venganza como modelo político de parte nuestro. Y ayer fue un hecho más, un episodio más de mucha violencia, de enorme violencia respecto a este plan para quedar como una heroína. Argentina naturalizó la idea de que podíamos vivir robando y que eso era parte casi natural de la Argentina. Yo creo que la confrontación con eso es algo muy importante porque es lo que plantea, lo dijo el fiscal en su última locución cuando dijo de justicia o corrupción. Bueno, desde la perspectiva nuestra hay un paso previo, es la ética de un gobierno o la corrupción, es decir, ¿qué decidís vos? ¿Gobernar para qué? ¿Para vos o decidís gobernar para la sociedad, para la gente? ¿Para que haya más rutas, para que haya más infraestructura, más empresas, menos impuestos? Es decir, más trabajo, más educación. ¿Para qué decidís gobernar? Bueno, una parte importante del gobierno del matrimonio de Kirchner fue decidieron gobernar para ellos, para sus bolsillos. ¿Cómo manejó la policía de la ciudad, esta policía de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo evaluás la actuación? A mí me parece que cuando vos ya tomás una decisión, tomaste la decisión de, digamos, cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a ella y a los vecinos, la tenés que mantener. Me parece que ahí el problema, y es lo que estamos viendo hoy, es que hoy la calle la tiene la militancia. ¿Cómo debió haber sido esa escena, entonces? Para mí, cuando vos tomaste la decisión de mantener la valla, la mantenés. Y no te corres de ahí, porque lo que te están poniendo en duda no es un problema de una valla, es lo simbólico, es dónde está el gobierno. El gobierno está en el que mantiene el orden, y vos no podés entregar ese orden. Con las calles tomadas, implica que nosotros tenemos que discutir, porque simbólicamente, para Juntos por el Cambio, ¿dónde nos ven a nosotros más débiles? En esto. Dicen, no, pero Juntos por el Cambio siempre le toman la calle, nunca va a poder gobernar porque siempre le van a tomar la calle. Entonces, ¿dónde nos tenemos que hacer fuertes como fuerza política de alternativa? En mostrar que nosotros somos responsables de la calle y la manejamos, y no nos dejamos manejar por Cristina Fernández de Kirchner, por el kirchnerismo, ni por nadie. Yo quiero representar un Juntos por el Cambio que no se deje manejar o manipular por el kirchnerismo, por la prepotencia kirchnerista, y que sea capaz de ponerle la fuerza de la convicción adelante y de esa manera poder entender que no podemos regalar a lo que es el desorden, la falta de ley. Porque esta falta de ley la tenés en el sur, la tenés en la toma de tierras, la tenés en el chaco que te entran con cuchizos a robarte tus propiedades en tierra, la tenés en todo el país. Entonces, lo simbólico, cuando vos tomás un símbolo y decís acá no me van a pasar, vos lo que estás marcando es qué es lo que vos vas a hacer cuando sos gobierno. Y acá en la ciudad somos gobierno. Entonces, eso es lo importante. No es una pelea personal, no es una discusión con la reta. Yo no tengo ninguna discusión con la reta. Yo tengo una idea de qué hay que transmitirle a la sociedad y qué había que haberle transmitido ayer. Eso es lo que yo creo. Juntos por el Cambio va a ser una fuerza que se va a animar a, digamos, debatir y discutir y poner en crisis el poder kirchnerista, o junto por el Cambio se va a poner una posición de segunda fuerza en relación al kirchnerismo y vamos a dejar otra vez que nos vuelvan a rodear. La gente tiene que saber que con nosotros va a haber orden. Y esto lo tenemos que poder garantizar en todo el país. ¡Gracias!